Tartaletas de ensaladilla. Cuece los huevos en un cazo con agua y sal. Deja que se templen y pélalos. Cuece la patata y el boniato en una cazuela con agua y sal. Pica finamente los pepinillos y ponlos en un bol. Agrega las aceitunas picadas y el maíz dulce. Añade el bonito desmenuzado. Para la maonesa de aguacate, pon los huevos en el vaso de la batidora. Añade el aceite, un chorrito de vinagre de jerez, un poco de ralladura de limón, un chorrito de su zumo y sal. Tritura, introduce el aguacate y vuelve a triturar. Vuelca la maonesa sobre el bol. Espolvorea con perejil picado. Añade el boniato y la patata todo troceado. Agrega la cebolleta picada. Condimenta con sal, vinagre y aceite de oliva virgen extra. Trocea el ajo y sofríelo en una sartén con un chorrito de aceite. Sazona las gambas y espolvorealas con cayena en polvo. Saltéalas muy brevemente. Rellena las tartaletas con la ensaladilla y decóralas de forma diferente. Coloca encima de algunas huevo de codorniz. En otras, las gambas picantes. Decora con unas flores de cebollino, con la rama del cebollino, con perejil, con tomillo, con pepinillo o con unas lascas de bonito. Como tú quieras. Bueno, pues queridos cocineros, queridas cocineras, ya habéis visto qué manera más sencilla, más práctica, pero sobre todo más rica de poder hacer un aperitivo para poder agasajar a todo el vecindario, porque ya habéis visto que una patata, un boniato, un poquito de aceituna, un poquito de pepinillo, unos huevitos de codorniz, unas gambitas y tal, por lo menos podemos hacer 100 tartaletas de estas. Y tú dirás, hola, ¿a dónde vas con 100? Vas a ver cómo van a volar. Un abrazo muy fuerte, y aquí os espero mañana con más cositas. Chao.